¿De dónde sale el reja, el apodo del reja? Estaba tipo el ferro, chimpancé, macaco, tanto esos nombres y el reja de la familia. Y ahí sale el reja. Yo soy un gordo afanchatado. Hacemos lo que nos gusta. Tenemos una banda. Para mí el cerro, yo nací, viví, me crié acá y siento el cerro como que si fuera mi mundo. Esto acá es mi mundo. ¿Cómo se lleva a una persona cuando le llega la fama? Yo solo soy famoso para la adora. Vos sos famoso. Pero vos también sos famoso. Vos sos famoso acá. Sí. Te pones colorado. Pongo todo rojo. Yo creo que puedo decir que trascendimos los géneros musicales e incluso las clases sociales y todo tipo de edades. Cámara Testigo. Este miércoles, después de Imperio, viví la emoción en la tele.